Música Conocerán el miedo. Mi espada reparte justicia. Música La victoria está cerca. El desierto será su tumba. Todo está cerca. El desierto será su tumba. La victoria está cerca. 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 El desierto será su tumba. La victoria está cerca. La victoria está cerca. Por el faraón. Sí. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte al invasor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti para la batalla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Onrem! ¡No pasarán! Mi arco busca una pregunta... ¡No pasarán! ¡Gracias! ¡Gracias! La victoria nos espera. 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 ¡Muerte al invasor! La victoria nos espera. ¡Caeré sobre el infiel! ¡Caerán! ¡Destruyamos al enemigo! ¡Muerte al invasor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La victoria nos espera! ¡La vida eterna me espera! ¡La vida eterna me espera! ¡Gracias! 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 ¡El desierto será! ¡Puedo sentir la batalla! ¡No temo al pali... ¡Por el faraón! ¡No pasarán! ¡Puedo oler! ¡La victoria está cerca! ¡La victoria nos espera! ¡La guerra es mi vida! ¡Mi arco busca una presa! ¡Vamos! ¡Anubis! ¡Aún es digno de ti! ¡No! ¡Somos tu seguro y penetrado! ¡Ana! ¡Yah! ¡Eh! ¡Ah! 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 La vida eterna me espera. 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 El poder de Anudis nos hará prevalecer. La vida eterna me espera. 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 ¡Vamos a Lenex! ¡La victoria nos espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destruyamos al enemigo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Soy el protector de Egipto. 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 ¡Dadme el caballo más rápido! ¡Al galompe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destruyamos al enemigo! ¡Por el faraón! ¡Soy el master! ¡Cállate mi hacha! ¡La guerra es mi vida! ¡La victoria nos espera! ¡Por el faraón! ¡La batalla es mi hogar! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Muerte al invasor! ¡Suscríbete! ¡Con remoso! ¡No profanarán el hilo! ¡Soy el más certero! ¡Suscríbete! 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 ¡No profanarán el hilo! ¡Suscríbete! 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 Soscríbete! ¡Vamos! ¡Nada nos detendrá! ¡No pasarán! ¡Nacido para el combate! ¡Somos un muro impenetrable! ¡Somos un muro impenetrable! ¡No se puede! ¡Somos un muro impenetrable! ¡Nada! ¡Por el paraón! ¡Gracias! 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 ¡No nos esperan! ¡Gracias! ¡Soy el más tercero! ¡Somos un juez! Es un muro impenetrable. Caeré sobre mi piel. ¡Por el faraón! ¡Por el faraón! ¡Nada nos entra! ¡Nada nos entra! ¡Destruyamos al enemigo! ¡Muerte al invasor! ¡Somos un muro impenetrable! ¡Destruyamos al enemigo! ¡La victoria nos espera! ¡Por el faraón! ¡Con remozado! ¡No! 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 ¡La victoria nos espera! ¡Aplastemos al enemigo! ¡No! ¡Pasarán! ¡Pasarán! ¡El faraón! ¡Suscríbete al canal! ¡Por la gloria de Egipto! ¡Gracias! ¡A el faraón! ¡La guerra es mi vida! ¡Caeré sobre el infiel! ¡Gracias! 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 ¡Sale enemigo! ¡Anubis! ¡Anubis! ¡Hazme digno de ti! ¡Por el faraón! ¿Qué tendrá? ¡No pasarán! ¡Oye el protector de Egipto! ¡Por la glor! ¡Yap! ¡Yap! ¡Destruyad! ¡Viva eterna! ¡Vira! ¡Viva! 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 ¡La victoria nos espera! ¡No pasarán! ¡Por el faraón! ¡Nacido para el combate! Antes morir que retroceder Somos el orgullo que andaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!